hola mis amores cómo están buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de donde te encuentres y bueno hoy vamos a tocar unos tres temas bien hermosos yo sé que te van a encantar que te van a abrir bastante todo este conocimiento que tenemos guardado nadie nos los había dicho nadie nos los explicaba hemos tenido que comenzar a aprender prácticamente desde cero pero con mucho amor y lo estamos haciendo porque es nuestra evolución como ser humano como persona que decidimos decir si yo voy al planeta tierra en este despertar le llaman mucho el despertar de la conciencia yo le llamo el momento crucial de descubrimiento de nosotros mismos y por eso hoy yo te voy a traer estos temas que son hermosísimos primero crees en la existencia de ovnis a viste esa es una pregunta muy controversial que ha puesto a muchas personas a pensar a otros a dudar y a otros a creer que sí y otros a creer que no sin embargo lo primero que yo tengo que decirte en relación a este tema es que hay que aprender las cosas con calma hay que aprender las cosas entendiendo siempre pongo de ejemplos recuerdas cuando estabas en la escuela que el profesor te decía estudian hoy toda la anatomía de que del ombligo de dvd de los pulmones y te ponían el libro y entonces tú tenía que aprenderte todo de los pulmones para cuando te tocara te tocara responder tú sabes lo que ibas a responder muy bien yo estudié derecho yo soy abogado y me recuerdo que nuestros tomos de estudio eran de este tamaño para sacar una cosita así pero de esa cosita así cuando el profesor te decía explícame las atenuantes que hay en un homicidio por ejemplo de este libro de este tamaño yo tenía que sacar esa información y tampoco no me podía pasar de la raya explicando porque no era un tribunal era la clase entonces lo mismo sucede con estos conocimientos tenemos que ir desde lo mínimo hasta lo mayor bueno lo de hoy es crees en la existencia de los ovnis esa está muy buena y yo te voy a decir que para creer en los ovnis tenemos que estar muy bien preparados dejar atrás esa cuarta dimensión esa perdón esa tercera dimensión comenzar a entrar en la cuarta que es donde el conocimiento se se divide la primera dimensión es una línea directa por ejemplo quiero agua y te tomas el agua eso se hace en primera dimensión en segunda dimensión ya tú quieres el agua pero fría o tibia o con hielo sin hielo muy bien entonces cuando ya la línea no es una sino que se convierte en un cuadro quiero agua fría con hielo o con en un vaso o con una copa sin embargo ya cuando entramos en la tercera perdón en la tesis en la tercera dimensión pues ya va tomando forma el vaso de agua si la quiero fría si la quiero caliente y qué cantidad de agua voy a tomar que cuando entra ya en la quinta dimensión ya yo tengo cuadrado todo del agua pero no solamente el agua que yo quiero si es fría tibia caliente sino todo lo que yo sé del agua está ya en esa dimensión elevada la cuarta es el trayecto donde voy llegando ya a saberlo todo saberlo todo o tratar de saberlo todo o de entenderlo entonces eso es lo que pasa con la existencia de ovnis como nunca nos habían explicado nada pues entonces caemos en el mismo juego de que no lo creemos o no lo creíamos sin embargo yo tengo para informarte que la existencia de los ovnis es real también está muy dibujada por mentiras para que las personas no crean porque una vez que todos 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 creamos y lo que tenemos que creer pues se acabó el juego y lamentablemente hasta ahí llegó todo este juego de que te van para tercera te quedas en tercera que si esto que si aquello no voy a mencionar nombres de nada pero ustedes saben a lo que yo me refiero lo que yo te digo es que la creencia en el en en el área ovni va a llegar en un momento dado cuando ya tú tengas tu mente tranquila limpia dispuesta a aprender dispuesta a entender sobre todo entender entender que los ovnis son reales que los ovnis existen que nuestro universo está compuesto por miles de sistemas estelares y que aquí se mueven normalmente dentro del planeta tierra incluso en la base intraterrena ya dentro de la tierra ahí hay bases subterráneas también donde existen ovnis donde son los ovnis lo que son no ovnis voladores sino ovnis del océano entonces investiga busca envuélvete en el tema entiende la situación aunque no quieras aprende aprende porque de esto depende nuestro paso hacia la quinta dimensión y listo para dejar esta situación planetaria así que mis amores espero que te haya gustado el vídeo dale like compártelo con tus amigos y vamos a seguir avanzando mañana será también un día maravilloso así que pasa lo lindo gracias bye